¿Qué pasó, compa? ¡Se saca el cerebro! El día de hoy hablaremos de uno de esos casos de éxito raros en la actualidad. Fenómeno del momento. Peso pluma. Compa, gracias por el tiempo. ¡El peso pluma! Si algo nos ha enseñado este cuate es que sí se puede. ¡Ca! ¡Era! ¡Es el visto con chaval! ¡Es que! Así tengas cara de chaca, sí se puede. Así tengas peinado de microbusero de pantitlán, sí se puede. Así huelas a popó de vaca, sí se puede. Bueno, quizás eso ya no quedaba. No tengo nada en contra de las vacas, ellas nos dan buena leche. Por cierto, ¿sí sabían que los españoles no sabían que la leche venía de las vacas? Millones de consumidores horrorizados al enterarse de que la leche de vaca se saca de las vacas. Yo no lo sabía esto, ¿eh? Es que yo pensaba que lo de las vacas en los cartones era meramente publicitario. Pues yo sé. ¿Tú sí sabes? Pues sí. Es obvio. No sé quién está peor. Los españoles que creen eso. O los mexicanos que apoyan a los streamers españoles. O Ari Gameplays por vender su patria para que la sigan invitando. O Moctezuma por pensar que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. O yo por haberme separado del cruz. De hecho, él no es de rancho, ¿sí? En fin. Peso pluma. ¡El peso pluma! ¡El peso pluma! Este viejón toca corridos tumbados. Y aquí influyen tres cosas para el éxito de doble P. Las letras. Pura morrita bien buena. Montada en mi camioneta. Ahí traigo la lista negra. Para el que se pase de ver a... ¡Mario, te salió chida, ¿no? Obviamente estar escuchando eso en el gimnasio, pues te da más poder. La música. Los corridos tumbados se componen por... Guitarra. Tololoche o bajo. Tuba. Y trombón. Ya mezclados, suenan así. La neta, te dan ganas de tomar. Y la verdad, siendo sinceros, como que ya hacía falta un ritmo juvenil para las pedas bohemias. Eso de estar empedando con tu compo escuchando reggaetón, pues como que no estaba tan chido. ¿Y qué onda, güey? ¿Cómo está tu hermano? Bien, mi amor. Digo, bien, güey. O fingir que la canción de la gatita que le gusta el mambo está buena, pues tampoco. La música de los corridos tumbados hacen que te sientas rebelde, bélico, campirano, pero bélico. O sea, vas en tu caballo, pero marihuana. Estás sembrando zanahoria, pero te echaste el mañanero. Escuchas al gallo cantar, pero le respondes. En fin, la música es buena. Para mí. Según yo. El tercer factor para el éxito de peso pluma, pues es peso pluma. ¿Qué pedo con nuestro Peaky Blinders versión Tepito Rural y sus puestos de pulsera alrededor? Yo, la neta, sí me volvía gay solo para que me cachetee. Bueno, pues este compa ya rompió todo lo que pude haber roto. Estuvo con Jimmy Fallon, que es como el Marco Antonio Regil de acá. Estuvo en el top de canciones más escuchadas en el mundo. Grabó con Becky G y con Nicky Nicole. O sea, es el guapo de la cuadra. Un Bad Bunny, un Eminem, un Luisito Rey. Ni de pedo. En fin, peso pluma nos está representando en todo el mundo. Y quien diga, pinche música culera. Güey, qué pedo con los corridos tumbados. Y cosas así, es gente naca. Y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estuvo cortito, así como tu pasión por la cultura belga. Recuerda darnos un like para que posicionemos mejor este video. Muchísimas gracias. Suscríbete. Ya casi, ya casi llegamos a los 10 millones. Les recordamos que estamos subiendo videos los lunes y los jueves en el canal de Luisito Rey. Para que no se los pierdan. Así que bueno, sin más por el momento. Escuchen a peso pluma. Porque ella... Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. ¿Qué te pasa, palete? Bueno, así soy. Y la que sos, la que soporte. ¿Qué onda? ¿Vieron la broma? Estuvo chida, ¿no? ¿Qué onda?